Padre Absoluto Vida en la Nueva Tierra, partes 81, 82, 83 y 84 Parte 81 Adaptarse a la Nueva Realidad Saludos, mis queridos, y amados hijos Continuaremos hablando sobre la estructura de la sociedad, en la Nueva Tierra de Quinta Dimensión Aunque estará organizada sobre la base de principios completamente nuevos, que excluyen a la pirámide jerárquica del poder, su existencia armoniosa, seguirá requiriendo de la coordinación de ciertas estructuras institucionales Serán necesarios, para la distribución equitativa de los productos del trabajo, y la entrega de los mismos, a cualquier punto del globo Estos, serán centros estadísticos para la regulación de la producción, y este trabajo, será para aquellas personas que sean buenas para el análisis y las matemáticas Además, porque ellas, amarán hacer estas tareas Estas personas, llevarán a cabo este trabajo, de una manera honesta y honorable, de acuerdo con las necesidades de todo el mundo No se les ejercerá, ni impondrá, a ninguna presión, porque estará fuera de contexto, simplemente, porque en el espacio de la quinta dimensión, los pensamientos y emociones que transmiten un impacto negativo, son imposibles de definir, y existir La red de transporte en la nueva tierra, estará bien desarrollada, y principalmente, consistirá en vehículos aéreos ecológicos de una nueva generación, cuya tecnología, les será proporcionada por las civilizaciones extraterrestres más avanzadas El transporte terrestre, cambiará por completo a coches eléctricos, que funcionarán con electricidad sin contacto, y con un nuevo tipo de combustible que hasta ahora desconocen Pero con el tiempo, cuando sus vibraciones aumenten al punto más alto en la quinta dimensión, y sus cuerpos físicos se transformen totalmente en cristales de luz, podrán viajar alrededor de su planeta, con el poder del pensamiento, se moverán a cualquier lugar en la tierra, usando la teletransportación Queridos míos, todo sucederá gradualmente, para que sus conciencias y sus cuerpos, se adapten armoniosamente, a las nuevas, e inusuales condiciones de vida Este periodo de adaptación, se desarrollará de acuerdo a la velocidad individual, de cada uno de ustedes Algunos permanecerán el tiempo suficiente en el espacio de la cuarta dimensión, mientras que a otros, les gustará ingresar de inmediato en el mágico mundo de la quinta dimensión En este sentido, realmente, muchas cosas, dependen de tu carácter, de tu temperamento, de tu fe en ti mismo, y en las maravillas que deseas vivir Las personas prácticas, se adaptarán un poco más a las nuevas condiciones, ya que estarán acostumbradas a no dejarse guiar por las emociones de la mente, y si, por los sentimientos del corazón Como ya saben, en el espacio energético de la quinta dimensión, la mente adquiere a características bastante nuevas, debido al enfoque de su atención en su interior, en lugar de colocarla afuera Lo que les permitirá escuchar a sus almas, y ganar confianza en sí mismos Queridos míos, pueden comenzar a entrenar a sus mentes, a través de la práctica del hábito de no juzgar, ni analizar, así consigan un acceso completo, a la guía de sus almas, a la orientación que los conducirá en sus vidas, en la nueva tierra de la quinta dimensión Con este fin, debes utilizar con la mayor frecuencia posible, la práctica de filtrar tu alma, que te ofrecí en una publicación reciente Parte 82 Redistribución, de la riqueza material Seguiremos hablando sobre la estructura de la sociedad de la quinta dimensión, y lo haremos, sobre cuál debería ser el nuevo sistema de distribución de la riqueza material, y cómo se pueden utilizar, los recursos sociales e industriales, existentes en la tierra Como ya saben, casi todos los principales sectores industriales, están en manos del gobierno, muy poco depende de las demás personas, involucradas en estos sectores Todas las decisiones, son tomadas desde allí Sin embargo, durante la transición de la tierra a la quinta dimensión, todo ha comenzado a cambiar rápidamente, ya que el viejo orden mundial, no puede existir en las nuevas energías de alta vibración, que están llegando Entonces las finanzas, y la infraestructura industrial, pasarán a manos de la gente, pero su uso, dependerá de todos, y cada uno de ustedes Los actuales procesos de la tierra, se pueden comparar con una revolución, pero a escala global Si bien todas las revoluciones terminaron de una manera bastante triste, porque en términos de energía, la gente no estaba preparada, para excluir las normativas del mundo de tercera dimensión, durante la creación de una nueva sociedad, basada en las leyes del universo Pero en este ahora, esta situación ha cambiado radicalmente, esto es debido a la creación de un nuevo espacio energético, que los está preparando para la quinta dimensión En la quinta dimensión, las personas con mentalidad dual, no podrán existir, porque sus vibraciones, no se corresponderán con las nuevas vibraciones del planeta Por lo tanto, será posible ejecutar estas estructuras, tanto a nivel industrial como social, porque solo será para las personas, cuya conciencia se ha librado por completo de la dualidad, y cuyas vibraciones, coincidirán con las frecuencias de la nueva tierra Estas personas, podrán hacer el reinicio que se requiere, para encaminar a la industria, porque su máxima prioridad, serán los intereses y las necesidades reales de las personas, excluirán a la búsqueda de fabulosas ganancias, de los dueños de negocios, corporaciones, etc. Poco a poco, serán dejados de lado, las estimaciones artificiales que les han sido impuestas, las reemplazarán por valores espirituales, además, las nuevas tecnologías, les facilitarán el mantenimiento de la pureza, y de la belleza originales de su planeta Parte 83 Centros de coordinación, de la nueva tierra Considerando que las fronteras estatales, dejarán de existir como tales, ahora hablaremos sobre lo que será un centro coordinador, de la nueva tierra de quinta dimensión Al principio, el mundo continuará manteniendo unidas a sus comunidades nacionales, por su herencia lingüística y cultural El encuentro en un entorno nativo habitual, facilitará a las personas, la experiencia del periodo de transición a otra realidad Además, no todo el mundo, podrá dominar rápidamente la comunicación telepática, que les permitirá superar la barrera del idioma, y que ayudará a las diferentes nacionalidades, a comunicarse fácilmente entre sí Precisamente por eso, durante el periodo de transición, será necesario un centro único de coordinación, al que se sumarán los representantes de diferentes nacionalidades, que se encuentren familiarizados con las necesidades, y demandas de sus regiones Por ejemplo, podría ser creado sobre la base y las estructuras, de igualdad y fraternidad En la nueva estructura, formada por sabios y talentosos líderes, elegidos por sus naciones, podrán organizar el trabajo, en beneficio de todas las comunidades nacionales y geográficas Se guiarán por las leyes del universo que, en la nueva tierra de quinta dimensión, será fundamental en todas las esferas de la vida En los departamentos de esta organización, habrá especialistas en la materia de redistribución de la riqueza material, se encargarán de que ninguna nación, sea lesionada en sus derechos, ni conozcan la falta de tal, o cual producto Así es como en la nueva tierra, comenzarán a vivir en igualdad y hermandad, desaparecerán el hambre y la pobreza, al igual que las diferencias nacionales, y la discriminación racial Estas diferencias de bajas vibraciones, de la mentalidad dual, no estarán en el ámbito de la nueva realidad, de altas frecuencias de la quinta dimensión Por lo tanto, a nivel local, los bienes que se necesiten, también serán distribuidos y entregados, con sabiduría y equidad A su vez, en cada región, se elaborarán estadísticas locales, que les permitirán a los centros de distribución, tener en cuenta las condiciones y peculiaridades locales, para luego, realizar los pedidos al centro de distribución principal Tengan en cuenta, que, en estos conceptos, les he ofrecido un esquema muy general, de la organización de la nueva sociedad Pero me gustaría enfocarme en el hecho de que, con las nuevas vibraciones de la tierra, las personas con una conciencia de Dios humano, podrán construir la sociedad que las almas puras y luminosas, han soñado siempre para su planeta Sé que a muchos de ustedes, les preocupa a dónde irán las otras personas, que no están preparadas para la transición, ya que hay bastantes en sus entornos, como amigos, y familiares Queridos míos, créanme, que, hasta el último momento, a todos se les brindará la oportunidad, de pasar a la quinta dimensión con la tierra Debido a que en la etapa final de la transición, la conciencia humana comenzará a cambiar a pasos agigantados, muchas personas, realmente despertarán Solo las almas más jóvenes, tendrán que viajar por el largo camino de la reencarnación, de los mundos de tercera dimensión Ellas dejarán la tierra, junto con las otras criaturas de baja vibración, encarnadas como humanos Como ya he mencionado muchas veces en mis mensajes, no se debe instar artificialmente, a quienes aún no están preparados No obstante, por otro lado, deben monitorear cuidadosamente, el estado psíquico de las personas a su alrededor, ya que los cambios en sus conciencias, no ocurren de la misma forma Por ejemplo, algunas personas, pueden revivir casi instantáneamente, cuando se encuentran con una información que les proporciona respuestas claras y completas, a sus agudas preguntas Esto puede significarles la pieza faltante del rompecabezas, que luego les muestran, con una luz completamente nueva, la realidad que los rodea En este ahora, esto es, exactamente, lo que les sucede a muchas personas, a cuyos ojos, se evidencia la verdadera esencia, que desacredita a los mitos, y les permite sacar la confianza de las viejas estructuras Por lo general, esto es lo que las impulsa a reconocerse, como personalidades independientes, y adquirir un sentido de responsabilidad, para consigo mismas, y sus seres queridos Comienzan a darse cuenta, del grado de ilusión y falsedad, del mundo en el que han vivido durante tantos años, por lo que empiezan a buscar una salida, de esos viejos patrones de creencias En esta etapa del renacimiento humano, es fundamental el apoyo, así les proporcionen a toda la información veraz sobre los hechos y evidencias, de lo que realmente está sucediendo, que es opuesta a lo brindado por medios convencionales Sin embargo, esto debe hacerse de una manera muy gentil, atenta y mesurada, porque no todas las personas, están listas para escuchar de una vez, a toda la verdad De lo contrario, podrán asustarlos, y hacerlos perder la confianza, entonces, la energía del miedo, los hará regresar a las bajas vibraciones Queridos míos, por eso, es que les pido que no se apresuren a contarle a la gente común, por ejemplo, sobre los extraterrestres Disponen de muchos hechos recopilados, por personas honestas y concienzudas, que se han atrevido a comunicar la verdad a la gente En este ahora, esto constituye a la máxima prioridad para la salvación de muchas almas humanas, así se permitan elevar sus conciencias, a un nivel que les permita hacer la transición, a la tierra de quinta dimensión Y te bendigo por ello Hoy nos detendremos aquí, te amo sin fin, soy tu padre absoluto el que te ha hablado, a través de Marta La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables, sin embargo, recuerden utilizar siempre su discernimiento en relación con estos textos Tienen libre albedrío, por favor úsenlo, y lo más importante, escuchen lo que les dice su corazón, porque él tiene la verdad Permítanle que los guíen este tiempo de irradiación a una escala más grande, de las nuevas energías portadoras de alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!